La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fray Héctor, su hermano Mercedario. Hoy, este día martes 17, la Palabra de Dios nos hace la invitación a confiar plenamente en el Señor y a dar testimonio de nuestra fe como lo hizo Esteban. Esteban, pues, predica, anuncia al Salvador. Esteban, pues, nadie puede refutar su sabiduría. Y entonces, en el suplicio, Esteban, pues, nos hace recordar lo que hizo Jesús en la cruz. Señor, recibe en espíritu. Padre, no les tomes en cuenta este delito. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido tomar venganza? Nosotros, aún siendo cristianos, hemos querido tomar venganza por nuestras manos. Nos enojamos, nos llenamos de rencor, odiamos a las personas que nos han hecho algo malo. Y no somos capaces de elevar una oración al cielo, como lo hizo Esteban ante sus captores, ante los que iban a pedrearlo. Esteban, no le queda otra sino que perdonarlo. Y esa es la actitud de cristianos, perdonar. La actitud de cristianos son las mismas actitudes de Jesús en la cruz. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este delito. Ojalá hoy tuviéramos la oportunidad de orar por aquellas personas que nos han hecho algún daño y que podamos nosotros también colocarlos en oración. Y podamos decirle al Padre, Padre, no les tomes en cuenta este delito. En el Evangelio, Jesús continúa con su discurso del pan de vida. Él es el pan de la vida. Y dicen los apóstoles, danos siempre de este pan. Hoy queremos, Señor, que nos des del pan de la vida. Que nos des ese alimento que perdura hasta la vida eterna. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Jesús, eres capaz de curar nuestras heridas, cambiar nuestras tristezas en alegrías. Solo tú, Jesús, eres capaz de sembrar, llenar nuestro corazón de esperanza. Entonces, danos, Señor, esa capacidad de creer que tú estás presente en el pan que se consagra en el altar. Tú eres el pan de la vida. En el pan de la palabra te haces presente. Gracias por amarnos. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Te bendigo, hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.